Hola Avellanitas, este próximo 16 de mayo vamos a volver con nuestras jornadas de Bellofruto. Los mercados campesinos para la ciudad, hoy queremos manifestarnos en solidaridad profunda con todos los campesinos del municipio de Bello y por eso los invitamos a que compren los productos. Vamos a estar este 16 en el parque principal de Bello entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Además de eso vamos a tener una jornada de recreación con Inderbello para niños y niñas, vamos a estar con una feria de mejoramientos de vivienda, vamos a tener el acompañamiento de la asesoría del CISBEN y vamos a estar como siempre con toda la oferta cultural que ha acompañado a Bello Fruto. Nos esperamos este 16 de mayo para que nos acompañen en el parque principal.